Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video y esta vez van a ser una pelea bastante interesante la verdad bueno, yo creo porque esta vez nos estaremos enfrentando con los dioses de la destrucción, no canon los que se pensaban que iban a... que podrían ser que sacaron el diseño los fans contra los canon entonces, como siempre, antes de comenzar muy fuerte tiempo infinito y ahora sí le voy a quitar las transformaciones y los cambios para no... para hacerlo así, ¿no? con los personajes así consecutivos así que bueno, primero va a ser Illuminate, ¿ok? y este puberquito que... no sé, está curioso, este sí no me acuerdo de haberlo visto, la verdad, de los demás sí pero de este no, segundo Mundo, Nean Dios de la destrucción Diosa que pelearemos contra Edes y... y bueno, aquí voy a cambiar aquí voy a cambiar a Zoek mejor porque el otro está más chetado mejor prefiero que sea cuarto y ahí Shin, ahora sí, cuarto personaje para mi equipo que peleará contra Vermut y quinto y último que va a hacer Tam a Neji para mí es de los que más me gustó de los... bueno este... la verdad se parece mucho a... Vegeta, pero... bueno, no es un dude de la destrucción inspirado, yo creo que en ellos, ¿no? como en el rey mono que bueno así finalizamos comenzamos con Kitela que se parece podría elegir a este pero no, yo creo que Kitela está bien comenzamos con Kitela segundo Peles, ahora sí Peles tercero lo cambiamos con Green que iba a ser contra el que pelearía el otro aquí está, yo ahora sí cuarto Vermut el que están chetados bueno, por lo menos nosotros no estábamos y por último Bills el dude de la destrucción más fuerte o por lo menos eso pensamos, ¿no? de los universos que están vivos por la batalla campal no, por otra cosa así que bueno ahora sí comenzamos mira, lo oí Goku comiendo ay, mini así empezamos la divinidad me pertenece solo a mí eso crees pero no lo creo esa voz me asusta si comenzamos spameando un poquito porque esto esto va a ser un poco complicado ay, ¿qué hice? bueno, no pasa nada esquivo va a ser un y no puede ser ni modo ya lo hice me dejó sin kill ojalá me recupere rápido listo bueno, no se lo puede esquivado, pero no sé me confundió qué bueno aquí la verdad es que está bastante chetado la máquina está desentinchada porque te esquiva todo te bloquea todo sí, qué bueno sí, pero nosotros fracasamos pero bueno este, me exalte no pasa nada es que no diga puerquilla pedora que te exagera tú no eres cano no sé más sí, loco realmente tantito vamos ya quitéla es que sé vamos ahí bien qué bueno que no me dio ah, coño yo nomás puedo quitarme de un bloqueo es lo único que sé hacer no más de uno ya de dos ya no ojalá y me deje bueno, me dejo afortunadamente bonita rata asquerosa pero bueno en Brasil literalmente está bien ay no estamos toma vamos no, ¿por qué? no, que me voy a acercar contigo no y bueno lo hacemos super ataque yo sé lo que iba a hacer antes pero no me dejó toma le dije lo trate de esquivar pero no va a poder buen ataque la verdad eso me gustó pero no sé yo creo que sí será el de a ver qué haces otro también ojo, ojo se viene vamos no no sé qué pasó pero bueno creo que por el borde del del ¿cómo se llama? del ring nos dimos bien pero bueno ahorita hay que aprovechar la mañocilla ahora sí aunque nos veamos mal no pasa nada no importa porque ahí va que me equivoco porque son están bastante duros la verdad ahorita me sorprende bueno así estoy jugando un poquito mejor estaba frío me había jugado bueno así había jugado pero el modo historia no puede ser que me dé dime que no me da así me dio estaba haciendo ese ataque con bueno entonces nada claro para que barlo con su máximo poder no le damos en una mini barrera bueno ok vamos toma ahí te la bloquea te la bloqueo vamos por aquí no le puedo seguir el bombo imposible uy qué buena ahí ¿qué hace? una barrerita nada más bueno no pasa nada pero ataque veloz yo también lo voy a hacer que yo no sigo pero jodas es que están chetadísimos bueno yo también no es como si lo hubiera picado tan recio la verdad pude haberle picado más más rápido bien sé que a mí me van a hacer más daño pero ades está potente edis este la el personaje la otra no sé como no creo cómo se llama pero no más pero este no sé está está medio fea la verdad porque es muy lento puede ser ojalá y le alcance el super ataque no no creo bien pensé que no y es que aquí sí no necesito espanear porque ya con la otra morra ya se nos va a complicar bastante a pesar de la vida que le quitamos piensa se la podemos derrotar bueno ya está ya perdimos si es que bueno por lo menos tres barritas menos que bueno estamos ah coño no pero como me dio vamos vamos ahí toma ay parece una gata literalmente ay me cubro estamos bien ahí de nuevo me cubro bueno también ella ya me está spameando por lo menos esta esquiva esquivamos ay la espaldiña ay la espaldiña esquiva es que es imposible la verdad bueno una gata y como cola de rata ¿no? como que tiene le cambia de color cuando creamos kid se ve morada esta me recuerda ay no puede ser que me des a una digimon o la agatomon por los colores ¿no? que son blanco morado y dorado y que parece una agat ay chico ay no no me mates coño no puede ser a ver somos la misma parte de mi nosotros a ver si aquí ya tenemos una gran desventaja bueno ella también fuck porque carga aquí y ya es muy lenta pero ya deja de esquivarme por favor ¿qué te pasa? ya sabemos vamos estamos a Goku si quieres pero déjennos en paz vamos a volar no bueno su ataque está chetado y ya vamos esquivamos ahí sin querer queriendo bien a ver no yo también iba a hacer eso pero no no me iba a ganar ay y ahí la esquivamos toma patadillas a volar vamos 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 ay no puede ser bueno bien bien ahí nos dio y cargamos aquí al máximo aprovechamos vamos ahora si ay es que me di cuenta demasiado tarde y ya me derrotó no puede ser ay no qué buena suerte no pero ya sé eso bueno bueno pero aún está la oportunidad de hacerle super ataque se lo hacemos ay pero es el de nos esquiva en último momento coño es el de bardo si hubiera sido como un ataque como el del puerco o algo así ay tenemos sus computaciones yo no sabía así que la aprovechamos vamos vamos la agarramos no se dé cuenta cargamos un poco de aquí eh no se le va a esperar esto no se espera verdad ay que no iba a hacer eso ya nos vio se canso un poco maldita pero ataque que rápido no puede ser me esquiva todos los ataques vamos atrás la espaldiña la espaldiña bien por fin logramos derrotar bueno al final la transportación que bueno que la alcanzamos a descubrir al mínimo uno de vida ya le quitamos me gusta ese diseño eh de ese personaje buen diseño es cierto que soy el único este también o sea dentro del bugo que tenkaichi 3 pues no del año los dos dos semanas vamos porque la otra como que no parece pues nada más un recolor ¿no? de la número 18 y estos ya se ven hasta con nuevas texturas así vamos vamos no sé yo creo que esos serían sus contras bueno de builds pues no porque ya era canon ya estaríamos que existieran los dioses pero sí ay no puede ser no creemos no me dejó uy nos spameamos un poquito nada más bien ay bueno no tiene seguimiento es bueno saberlo muy bueno bien ay la otra diosa era muy lenta pero la ventaja era de la transportación y de su agarre bien ay era su mismo ataque pero no pasa nada este le quitamos bastante más con su ataque tiene la voz de Goku de Kai vamos y ahora con bolsita Kai esta voz me gusta pero para mí me gusta más la de Mario Castañeda la verdad no 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 ay bueno vamos le dejamos paz ay ay vola mortal al mil por ciento no sé pensé que no le iba a dar la verdad a ver qué hace con esto ah tenemos como falta confianza algo así toma ay tiene esa la guerrera no sé pues me gastó una energía pero nomás no mete el transporte no sé a ver aquí bien ahí está el sentido salvaje era eso ya si vamos contra vermut hay que aprovechar todo lo que le podemos quitar de vida ay vamos payasito esta no me levanté toma toma ah no puede ser bueno por lo menos nomás fue una barra y no dos como al principio toma ah fuck muy buenos diseños la verdad que tiene los dioses la destrucción pues el que peor está es el de Quitela pero es entendible ok y del primero también fue el puerco curiosamente no y del otro muero también ay no puede ser no se la leímos ya déjame en paz no va maldito payaso si fuera él seguramente ya lo hubiera hecho otra cosa no recordemos que no me puedo cambiar entonces por eso no lo hago no puedo hacer otra cosa y fuck toma ya derrotó no le quise hacer el super ataque porque ya con este se lo veré pues espero este yo creo que es de los que más se impone ¿no? de los de la destrucción shock no gano aparte está chetadísimo bueno es muy rápido eso sí es muy rápido chetadísimo no toma las baldiñas se las agarramos por suerte bien ahí se las esquivamos toma maldito a ver aquí que hacemos con esta combinación supernova y le dimos pensé que se iba a cubrir o algo pero no toma a ver saborese no te resistas no te resistas toma bueno nuevos ataques también de los de parte de estos dioses de destrucción tengo miedo a Bills un poco pero bueno por lo menos de momento que eso puede cambiar en un instante por ejemplo con super ataque que ah no sí le decía yo super ataque ay puede ser puta malas fue toma bien que bueno que pensé por primera vez en este juego vamos es que nos derrota este vamos a tener un personaje luego sigue Bills más fuerte de todos no sé le tengo miedo la verdad le tengo respeto que vamos ya nos esquiva toma por lo menos para que se vaya a volar también ay como ahora sí ya déjame cargar aquí a gusto no 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 puede ser es que necesito estar concentrado pero bueno no hay que dejar cargar aquí al máximo bueno por lo menos que su barrita llegue al máximo ay desecharse y le hacemos el golpe perfecto ah no tiene seguimiento también ok super ataque es maligno y no es que no sé está muy inmenso el move para unas cosas callo pues bien ah lo derrotamos está chetado entonces yo creo que este es uno de los más chetados a ver Bills uff seguidor de más vamos hay que contenernos porque contra Bills ya sabemos lo que es capaz puede hacer un un hackai que también escribamos no tengo el sentido salvaje ni una así pero bueno para eso y se active alguna vez o sea es que luego me atengo al sentido salvaje me confío de más ya no sé si es mejor activarlo o no pero bueno estamos bueno que no tiene aquí porque si no nos hubiera hecho un ataque ahí lo más seguro este diseño de Bills a mí me gusta porque le voy a poner uno que está muy feo del chumán de primero y ahora ponen si el del chumán pero no es última versión ojalá a ver le voy a hacer un super ataque a un silencio bien le dijo pensé que no le iba a dar silencio silencio nada toma bien ya no quedan tres barritas de vida ya no se rotó bueno por lo menos lo dejamos bastante dañado este nunca lo he usado diseño se ve bastante mejor que la imagen tiene una buena voz también ataque golpea bien ni muy lento ni muy rápido vamos tiro mortal bueno es ataque un poco pedorro pero tuvimos que haberlo hecho un poco más alto también que más arriba el rey mono vamos ay me estriba todo no me jodas fuck muy mal de mi parte darle la espalda pero por eso mismo por eso mismo fuck yo lo sabía lo supe y me pasó por imbécil bueno nos quitó bastante ida pero bueno que emocionado le veo no no pueden ver ah coño pero tú sigues a mi ¿verdad? de maldito ay coño no no te dejaré bueno igual y si pero no ya vi que no no mítico pudín vamos las decisiones no por qué ahí está ay no bueno estuvo bien no se importa bola mortal como le ha terminado estamos en guerra no lo olvides eso es cierto estamos en guerra que bueno combate bastante intenso no tuve que spamear por eso una disculpa pero si no me iba a ser imposible derrotarlos porque bueno la verdad es que saben bastante chetados y yo aquí soy muy malo no no sé necesito practicar más los esquives más que nada y los bloqueos pero bueno aquí lo doy nos vemos y adiós boy